Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio. Vamos a tener la sección de taquilla. Perdónenme que no saqué la semana pasada el video de taquilla. De hecho, les debo buzones, otro tipo de secciones. Solamente dejé unos reviews grabados porque estuve de viaje y entonces no he podido sacar otra cosa. Pero bueno, finalmente ya estoy aquí. Tendré unos buenos 15 días en el estudio, así que vamos a sacar algo más que no sea reviews. Por lo pronto tenemos la taquilla del pasado fin de semana, tanto en México como en Estados Unidos. Comenzamos. En México el dólar está a 19 pesitos por dólar. Y bueno, en primer lugar se lo lleva Doolittle. Doolittle, haz poquito, Doolittle. Doolittle, que antes creo que teníamos una entrega del señor Eddie Murphil, Dr. Doolittle. Bueno, ahora está el señor que habla con los animales. Bueno, el señor Roberto Downey, Roberto Detergente Jr. Roberto Downey Jr. está en primer lugar con 66 millones de pesos, es decir, 3.4 millones de dólares. Más o menos, creo que estrenó mejor de lo que yo esperaba. Pensé que iba a estrenar en segundo lugar. Pero en México, pues, Roberto Downey sí tiene como sus seguidores, digamos. Pero en Estados Unidos esta película se está cayendo, colapsa. Además es una película carísima, 180 y feria, millones. En fin. En segundo lugar, Bad Boys para siempre. Esta semana metió 21.6 millones de pesos, lo que le da 1.1 millones de dólares. Para un acumulado de 194.5 millones de pesos o 10.2 millones de dolaritos en su tercera semana de exhibición. Cindy La Regia está en tercer lugar con 17.6 millones de pesos, es decir, 926 mil dólares. Para un acumulado de 75.6 millones de pesos o 3.9 millones de dólares en su segunda semana de exhibición. En cuarto lugar, el estreno de Gretel and Hansel. Gretel and Hansel. Porque Hansel y Gretel tenían derechos. No, no sé. Gretel and Hansel, esta película como de terror o intento de terror, que ha recibido pésimas, pésimas críticas, tanto de la audiencia como de los críticos, tiene un 20% de Rotten Tomatoes y un C- por parte de la audiencia. Bueno, Gretel and Hansel abrió con 12.4 millones de pesos, es decir, 652 mil dolaritos. En quinto lugar está Jojo Rabbit. Esta película que me parece que tiene que ver de las nominadas del señor Taika Waititi. 11.7 millones de pesos, es decir, 615 mil dólares este fin de semana. Para un acumulado de 31.8 millones de pesos o 1.6 milloncitos de dólares. 1917 se cae al sexto lugar. Esta semana 9.9 millones de pesos, 521 mil dólares. Para un acumulado de 71.9 millones de pesos o 3.7 de dólares. La hora de tu muerte llega al séptimo lugar. Oiga usted, la hora de tu muerte. Si pudieras saber exactamente cuándo vas a morir, quisieras viriguarlo. La hora de tu muerte llega al séptimo lugar con 8 millones de pesos, es decir, 421 mil dolaritos. Otro estreno en octavo lugar, El Escándalo Bombshell. A mí me parece una buena película, me parece importante de acuerdo a lo que estamos viviendo en esta sociedad en donde finalmente el empoderamiento de la mujer está sucediendo y este es un caso real de la reportera Megan Kelly y otras más que decidieron en Fox News hablar del abuso tan terrible que estaban sufriendo todas. Políticas tan estúpidas como que todas las mujeres tenían que ir en falda. ¿Por qué? Porque necesitaban que se enseñara piernita en la televisión. Así de machista, estúpido, misógino eran las políticas o siguen siendo, pero menos o más escondidito, no lo sé. Pero bueno, esta película, El Escándalo Bombshell, habla un poquito de eso, ese momento en donde todo empezó a cambiar y empezaron a tumbar a un grandote. El escándalo abrió entonces en octavo lugar con 7.5 millones de pesos, es decir, 394 mil dolaritos. Se va a ir rápido, chéquenla, está nominada, va a ganar seguramente maquillaje y peinado porque está tremendo como transformaron a Charlize Theron en Megan Kelly, es impresionante. Entonces, véanla, hay unas muy buenas actuaciones, Nicole Kidman está muy bien, Margot Robbie también, ya estoy apoyando ya esa película, pero sí, sí me gustó. Bueno, en noveno lugar está Mujercitas, Little Women. Little Women está con 7.1 millones de pesos en su segundo fin de semana, es decir, 373 mil dólares para un acumulado de 27.6 millones de pesos, 1.4 de dólares. También se nos va pronto, véanla, este es excelente, brutal, me fascinó. Ahí les puse el review de dos minutos en huevos en caliente, la sección nueva que tenemos en la página, pero voy a sacar el review, supongo que esta semana. En fin, y otro estreno en décimo lugar, a la que así como entró le vamos a decir adiós, adiós, adiós. Socias en Guerra, con nuestra compatriota Salma Hayek, que tiene un score terrible en Rotten Tomatoes, le fue muy mal a esta película, es una comedia. En Socias en Guerra abrió con 5.8 millones de pesos, es decir, 305 mil dolaritos. Y nos vamos a los Estados Unidos. Dos, las cosas en el mercado doméstico para Estados Unidos y Canadá son como siguen. En primer lugar, Bad Boys for Life. Por tres semanas consecutivas, esta semana hizo 17.6 millones de dólares para un total de 148 millones de dólares. Y esto le da en el mundo un total de 290 millones de dólares, convirtiéndola ya justo este fin de semana en la película de la franquicia, de las tres que son como la más taquillera. Así que, pues, inmediatamente vamos a pensar en Bad Boys for Life 4, o Bad Boys 4 más bien, porque ya no es for life. Bad Boys for Eternity. Bad Boys Forever. You and me forever. Bad Boys for... En segundo lugar, 1917, 9.4 millones de dólares esta semana, se cayó un 40%. Lo normal. Para un total acumulado de 119 millones de dólares en los Estados Unidos y Canadá, y un total mundial de 248 milloncitos de dólares. Muy bueno para el tipo de película que es. Sam Mendes debe estar feliz, porque las anécdotas de su abuelito están siendo así de populares. En tercer lugar, Do Little, 7.5 millones de dólares, para un total de 55 millones de dólares. Esta película en el mundo va en 126 millones de dólares. Tiene un presupuesto de 175, aquí está el número. Me acordaba el 180 de cacho, ya me la estaba yo exagerando, 175 millones de dólares. Y va en 126. No. Para poder recuperar eso, acuérdense de cómo funciona el negocio del cine. Si no, chénganse el cursito ahí en Maestría de Cine, en donde les explico de forma gratuita cómo rayos funciona el regreso desde la taquilla, distribuidores y finalmente los productores. Entonces, para recuperar 175, por lo menos esta película tiene que estar en los 350 a nivel mundial. Va en 126. No creo, no veo que haga 224 más en el mundo. No. Así que, pues ojalá y a la larga, porque a nadie se le desea ningún fracaso ni mal. Ojalá y a la larga, pues recuperen. No es albure, por ahí recuperen, sí. Cuando salgan en otras ventanas y terminen de estrenar en todo el mundo. En fin. En cuarto lugar, Gretel and Hansel. Su estreno en 6.1 millones de dolaritos. Una película de United Artists. Entonces, créanlo o no, ahí está, United Artists queriendo regresar. Esta película es muy baratita. Es una película de 12 millones de dólares, si no mal recuerdo. También por ahí lo leí. Entonces, bueno, pues el género del terror tiene una formulita. Se venden países. Buscan que el primero y segundo fin de semana es cuando la gente vaya. Y después, bye. Y así, para tratar de sacar un poquito más. Inviertes 12 para sacar 20, ¿no? Y entonces, si bien te va, duplicas la inversión. Pero esa es la formulita de todas las películas de terror. Por eso hemos visto tantas. Bueno, esta es la tercera película que se nos estrena en lo que va del año. De terror. Ahí vamos, ¿qué, qué, qué? Tratando de, ¿no? En fin. En quinto lugar, Jumanji The Next Level. 6 millones de dólares para un total de 291 millones de dolaritos. Y en el mundo va en 754 millones de dólares. Muy bien, los Jumanji. Menos que la pasada. Ahorita vemos el comparativo. Pero 754. Oiga, usted. Oiga, usted. Esto es un éxito. Es una franquicia exitosa. En sexto lugar, el fracasote del señor Guy Ritchie. Este director que a mí me fascina. Que hizo Snatch. En español le pusieron Cerdos y Diamantes. Sherlock y demás. Pues regresó a lo que le sale bien a su género. No lo he visto. Voy a sacar el review, supongo, pronto. Porque creo que ya se va a estrenar en México. Si no es que ya se estrenó. The Gentleman. Regresó a lo que le gusta. Snatch, Cerdos y Diamantes. Dos armas humeantes. Rock and Roll. Todas esas películas que le salen muy bien con un estilo muy particular. Pero ya parece que nadie lo quiere ver. Yo me pregunto si es porque es Guy Ritchie. No creo que nadie lo ubique así. O por los actores. Matthew McConaughey está siendo el protagónico de la película. Y Charlie Dunham, me parece, que fue el rey Arturo. Y esa película también de Guy Ritchie fue como que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con esto? Entonces, bueno, The Gentleman abrió con tres... Esta semana metió 3.9 millones de dólares. Lleva un acumulado de 18.3 millones de dolaritos. En el mundo, 46 millones de dólares. ¡Ay! Peligran feo. Y la carrera de Guy Ritchie. Uno dice, Chin, ¿qué está pasando, amigo? Bueno, Guy Ritchie acaba de ser aladino. Y ahí le fue muy bien. Pero no creo que por Guy Ritchie, sino por aladino. Por el concepto. Y rápidamente, en décimo lugar, The Rhythm Section. Esta película que seguramente ya vieron los cortos de una mujer que se estrella un avión y en donde va toda su familia, entonces queda sola. Y se dedica a... Se da cuenta que no fue un accidente, sino que tumbaron el avión. Y en consecuencia, ella se vuelve como John Wick en mujer. Y empieza esta vendetta, ¿no? Toda esta búsqueda de la venganza para tumbar a todos los que tumbaron ese avión. Bueno, se antojaba interesante, pero estrenó en décimo lugar. Yo creo que también por el título. El póster es pésimo. No tiene una actriz que reconozcamos. En fin. The Rhythm Section, que no te dice nada, abrió con 2.7 millones de dólares. Pero, ¿por qué la menciono? Porque esta película, con este estreno, se convierte ahora en la película con el peor estreno de la historia para un release de más de 3.000 pantallas. ¡Qué terrible es el nuevo récord! ¡Qué cosa tan espantosa! Pero, pues sí, es el peor estreno de la historia. Con 2.7, como decimos, para Paramount Pictures. Y le quita el primer lugar a Hoot, que allá en 2006 había estrenado terriblemente. Hoot había estrenado con 3.4 millones de dólares. Entonces, The Rhythm Section, ahora con 2.7, le arrebata el primer lugar deshonroso. Hoot es una película que estoy seguro que ni conoces. Es más, yo tampoco. ¿Qué es esto? ¿Quién sabe? Pero bueno, esa cosa. Hoot estrenó y tenía el récord de la peor película para 3.000 pantallas. Ya lo tiene The Rhythm Section. Vamos a algunos comparativos. Dijimos que íbamos a platicar de Jumanji. Bueno, Jumanji, con respecto a la anterior Jumanji, en el día 52, esta va en 291.2 millones de dólares. La otra iba en 358 millones de dólares. Hay unos 60, 70 milloncitos de dólares de diferencia, que son importantes. La anterior llegó en todo el mundo a 962 millones de dólares y esta va en 754. Entonces, bueno, claramente hay una diferencia de 200 millones de dólares. Oye, ¿es un dineral? Pues sí, pero 754 es tremendo. Y yo creo que como todavía está recibiendo bien del mundo, pues esto se va a colocar a lo mejor en unos 800, 830. Entonces, ¿va a estar separado unos 170 millones de dólares o por ahí? Esto es un éxito. Por supuesto que vamos a tener Jumanji 3, ¿no? Y estoy seguro que le van a meter alguna nueva estrella o alguien de momento para tratar de jalar más. Vamos a platicar de Bad Boys. La están comparando, aquí el box office mojo, la está comparando con John Wick, por ejemplo. Por el tipo de película, thriller, balazo, body cap, ¿no? En el día 17, John Wick 3 iba en 125 millones de dólares. En el día 17, Bad Boys for Life va en 148 millones de dólares. Entonces, va mucho mejor que Bad Boys. Estrenó, inclusive, arriba también, por supuesto, de John Wick 3, pero también estrenó arriba de Misión Imposible, Ghost Protocol. No, Fallout, arriba de Fallout, que fue la anterior, la del 2018. También estrenó arriba de Hobbs & Shaw. También, entonces, caray, la proyección que tiene Bad Boys es bastante buena. Fíjense, los totales. Hobbs & Shaw llegó a 173 en los Estados Unidos. Misión Imposible a 220. John Wick llegó a 171. Esos son sus números totales. Y este va en 148. Entonces, está a nada de llegar a John Wick y Hobbs & Shaw. 220 se antoja difícil, ¿no? Creo que Misión Imposible, al ser una franquicia todavía más grande. Y, además, esa es PG-13. Misión Imposible es PG-13. Mientras que John Wick es R, Bad Boys es R. Entonces, yo creo que también Hobbs & Shaw. No, Hobbs & Shaw debe haber sido PG-13 para adolescentes y adultos. Porque no se dan balas en la jeta. Nada más son carreritas con la roca. Pero, bueno, entonces, fíjense. Al ser R, reduces mucho tu audiencia, tu mercado. Y, entonces, por supuesto que va a rebasar a John Wick 3 y a Hobbs & Shaw, que creo que es PG-13. Por ahí me preguntaron, ¿dónde va Star Wars? Star Wars esta semana estuvo todavía en el episodio 9 en séptimo lugar. 3.2 millones de dólares para un total de 507 millones de dolaritos. Esto le da un total en el mundo de 1,058. Ya no va a subir mucho, ¿eh? A lo mejor llega a los 1,100, pero de ahí no va a pasar. De hecho, en el comparativo, solo para que se den cuenta. En el día 45, The Force Awakens iba en 895. Y estos van en el día 45 en 507. Rise of Skywalker. Así que, pues, estos sí les llevan casi 400 millones de dólares de diferencia. Sí es importante ahí cómo se fue cayendo la franquicia. En fin. Pues, ahí está la taquilla de esta semanita. Cualquier cosa, por favor, coméntame. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, por favor, dale like. Suscríbete al canal. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!